FALCONÍA Este programa es de tipo informativo y de opinión que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia a puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Hola a todos amigos televidentes, feliz y bendecido inicio de mes sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero que pasa correspondiente de hoy viernes 1 de septiembre De esta manera vamos a iniciar las notas más resaltantes hasta el momento y es que el gobierno regional ofreció un balance de las actividades realizadas en el estado de Falcón Precedentes, Adícora Fest 2023 se convirtió en el evento preferido del país Salud y prevención, prioridades en el Festival Playero de Falcón Apoteósico cierre de conciertos Adícora Fest Más de 100 empresas del país promovieron servicios en Adícora Transfalcón movilizó más de 7 mil personas en Festival Playero Fricomiles siguen transformando espacios, le tocó el turno a Zamora Ante desbordamiento del río, el gobierno de Víctor Clark se desplegó en Zasárida Corpolet normaliza su ministro eléctrico de costa oriental tras afectación en línea 115 KB Adícora Fest abre la puerta de Falcón para la juventud del deporte, la cultura y la artesanía Así lo aseguró ministro de comunicación Freddy Ñáñez Ministro de Turismo, Arli Padrón Encuestas ubican a Falcón como estado predilecto en estas vacaciones La Fundación Santos Inocentes se desvincula de señalamientos sobre trata de personas El presidente de la Fundación Cultural Santos Inocentes Loco de la Vela Pedro Chacón emitió su posición en relación con las recientes declaraciones realizadas por el ciudadano Johnny Romero Estas declaraciones fueron emitidas durante un evento conmemorativo del Día Internacional de los Desaparecidos En la Casa Museo Loco de la Vela Un evento organizado en colaboración con la Cruz Roja El señor Romero mencionó una presunta actividad ilegal marítima desde el puerto real de la Vela Hacia las islas de Curacao Lo cual la Fundación desmiente categóricamente, dijo Chacón La Fundación Cultural Santos Inocentes de Loco de la Vela Desea dejar claro que su rol en el evento fue únicamente proporcionar El espacio para la actividad llevada a cabo por la Cruz Roja No se involucra ni respalda ninguna afirmación hecha por el señor Romero Señaló el vocero Un total de 108 personas del Centro de Retención El Caballo ubicado en Coro Fueron asistidas con una jornada de atención integral en diversas especialidades Un total de 108 personas del Centro de Retención El Caballo ubicado en Coro Fueron asistidas con una jornada de atención integral en diversas especialidades A través del programa La Salud va a la institución El área de salud integral comunitaria Pedro de Armas Junto al respaldo de la Secretaría de Salud del Estado Desarrolló la actividad en la que ofrecieron Valuación médica en medicina general, odontología y el servicio de ecografía De igual manera distribuyeron medicamentos para pacientes con patologías crónicas Y con enfermedades agudas Es así como el gobierno regional dirigido por Víctor Clark Asume la responsabilidad de proporcionar salud a todos los sectores de la sociedad falconiana De esta manera hacemos la primera pausa en la emisión meridiana de su noticiero Que pasa transmitido por acá por Falconia Televisión Quédense allí que regresamos con más información Inicio del espacio publicitario No des más vueltas Los mejores precios llegaron al supermercado Elena Lee Donde encontrarás un extenso surtido de productos de primera necesidad En Elena Lee Todo lo que necesitas para tu hogar Productos de la canasta familiar de las marcas más reconocidas El pan más crujiente y calientito con la calidad inigualable de Panadería Mirasol Además para endulzar tu día Un amplio stock de golosinas y para tus celebraciones Las más refrescantes y sabrosas bebidas Productos de aseo personal Y limpieza Supermercado Elena Lee Todo lo que buscas en un solo lugar Te esperamos en la calle Cabure Detrás del conjunto residencial La Puerta Ven a disfrutar de un nutritivo desayuno De un exquisito almuerzo O de una confortable cena Sí, en Shanghai te esperamos Para disfrutar de estos platos Y muchísimos más con los precios más económicos de punto fijo Shanghai El legado del chino Lai También cuenta con servicio delivery Shanghai Avenida Jacinto Lara Y centro comercial Las Virtudes Abierto de 7 de la mañana A 10 de la noche Como Shanghai No hay No hay ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia Trabajar con deleite Mirasol Restaurán es servicio Pero sobre todo Mirasol Restaurán Es buen gusto Oxilago.fijo Especializada en gases y soldaduras Ahora coloca a su disposición Su ferretería industrial Con todo en herramientas Equipos de seguridad Para labores de gran envergadura Allí encontrarás Líneas de abrasivos para soldadura Líneas medicinales con oxígeno Equipos para el resguardo de su seguridad Y mucho más Visítanos en la calle Apamate Avenida Morú Y sector Doña Emilia O contáctanos A través del 245-268 Oxilago.fijo Líderes en gases Y ferretería industrial Ho, 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 ho Trabajar Y ultura Ár ¡Suscríbete al canal! ...a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles, Minimarket. Fin del espacio publicitario. Seguimos con... ¿Qué pasa? Emisión Meridiana. Amigos, y seguimos con más información en su noticiero que pasa transmitido por acá por Falconía Televisión. Otras de las notas más resaltantes de este momento es que Can TV reinauguró Centro de Comunicación Comunitario Pecayo. Este espacio cuenta con seis computadoras donde los habitantes de esta localidad podrán conectarse al servicio de Internet de lunes a sábado desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Can TV reinauguró un centro de comunicaciones comunal en Pecaya, importante localidad del municipio Sucre en el estado Falcón. El espacio está dotado con seis computadoras con conexión a Internet, así como el servicio de televisión satelital que permite el acceso de los servicios de telecomunicaciones a los habitantes de la zona. La plataforma unitaria en el municipio Carirubana dio a conocer cuáles serían los 22 centros electorales para los próximos comicios. Miguel Primera, representante de Acción Democrática dentro de la plataforma unitaria del municipio Carirubana. Hoy anunciándole a la colectividad de punto fijo de Carirubana y de Paraguaná que, así como dice el reglamento de la plataforma unitaria, que hay que darle alternabilidad a la responsabilidad de la plataforma. A partir de esta semana es responsable de la plataforma unitaria el compañero Jerobán Velázquez y, por supuesto, también darle la bienvenida a quienes hoy conforman la comisión municipal de primaria, que son los compañeros quienes la presiden, el compañero Franklin Medina, acompañado de los compañeros José Rafael Yagua y, por supuesto, la secretaria y cada uno de los representantes en las parroquias. Nosotros en este momento estamos trabajando unidos, mancomunados, porque necesitamos organizar el proceso venidero primario el 22 de octubre, donde de los 83 centros de votación, también queremos anunciarles en el municipio Carirubana, están nucleados en 21 centros o puntos de votación, ya que no contamos con el Consejo Nacional Electoral, vamos a contar con 21 puntos de votación a lo largo y ancho de nuestro municipio, de la cual de esta manera se va a distribuir, en la parroquia Punta Cardón van a haber 6 puntos de votación, desde Punta Cardón, 23 de enero, Los Rosales, El Cardón, Ciudad Federación y Maravén, van a haber 6 puntos de votación, en la parroquia Carirubana, lo que corresponde a los sectores del sur, a los sectores del casco central y, por supuesto, los del este, van a haber 8 puntos de votación, en la parroquia de la parroquia norte van a haber 4 puntos de votación, y, por supuesto, en nuestra parroquia Santana van a haber 3 puntos de votación, de lo cual, esta comisión municipal de primaria nos trajo buenas nuevas, que nos fuéramos preparando en el tema, no sólo de los testigos como partidos políticos o como integrantes de una candidatura, sino que también nos preparáramos para los miembros de mesa que van a tener estos puntos de votación, porque es necesario ir a un proceso primario organizado y, por supuesto, que sea robusto, para que la gente tenga confianza en participar y, por supuesto, demostrar el descontento que hoy tienen hacia Nicolás Maduro para poder, el 22 de octubre, legitimar un liderazgo que salga a la calle a decirle a todo el pueblo de Venezuela y a nivel internacional que tenemos una esperanza, que tenemos esperanza en el cambio y la libertad que viene para nuestro país. Arranca el plan maestro de asfaltado en el municipio de Carirubana, así lo informó el alcalde de la entidad. Bueno, estamos dando el arranque formal al plan maestro de asfaltado en el municipio de Carirubana, un despliegue con maquinarias, equipos y, por supuesto, ahora, hombres, para la colocación de más de 1.500, en esta casa, toneladas de asfalto para la recuperación y bacheo de la importante avenida Jacinto Lara, de punta a punta, avenida Jacinto Lara, con la intersección Ramonri Polanco hasta avenida Jacinto Lara, intersección antiguo aeropuerto, con un despliegue integral en cuanto a la semáforización, recuperación de los semáforos, instalación de un nuevo semáforo inteligente, que será, bueno, un modelo para todo lo que serán los semáforos en el municipio de Carirubana, así como recuperación de 19 paradas, una parada nueva también totalmente para poder potenciar en el marco de la tecnociudad nuestro municipio, y así serán también todas las paradas, con el favor de Dios, de las cuatro parroquias del municipio de Carirubana, demarcación, rayado con pintura termoplástica, de la, por supuesto, la vialidad, los brocales, así como también la señalética y instalación de postes inteligentes, el sistema poste gran, en las principales y más concurridas paradas de esta importante arteria vial del municipio de Carirubana. De esta manera hacemos otra pausa en la emisión meridiana de su noticiero que pasa, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como Rafa Altina TV para más información. Y hay más. Inicio del espacio publicitario. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad. Agilidad e innovación. ISO 9001-2008. Una marca que exalta la excelencia de Caderco. En Bodegón Hermanos Gubeya, seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubeya, te espera en la Avenida Ollarbí desde la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubeya, siempre cerca de ti. 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 Fin del espacio publicitario. Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión Meridiana Estamos de vuelta en su noticiero que pasa Transmitido por acá por Falconia Televisión Luis Ratti lanza otra advertencia a Casal y a María Corina Machado El candidato presidencial independiente Luis Ratti informó este 31 de agosto Que introdujo en el Consejo Nacional Electoral una solicitud de pronunciamiento sobre presuntas ilegalidades En la elección primaria opositora en la que él no participa y que se celebrará el 22 de octubre Es momento de que el nuevo CNE asuma entrando ese compromiso con la democracia Los venezolanos, factores políticos que creemos en la paz, la constitución y las elecciones Y desmascarar de una vez por todas esta gran farsa Expresó Ratti en un video que publicó en su cuenta en la red social Twitter Para él también empresario y predicador evangélico Es necesario limpiar el escenario político Además envió una advertencia a la candidata de la primaria María Corina Machado Y al presidente de la Comisión Nacional de Primaria Jesús María Casal De esta manera damos a conocer lo que dijo el comandante de Polimiranda Comisario Jefe Pablo García Sobre el caso de los ocho funcionarios denunciados por trato cruel en Coro También queremos informarle al pueblo del municipio de Miranda Del estado de Falcón Referente a los últimos acontecimientos De lo que hoy día, bueno, se da todo en las redes Pero realmente no ha sido una sorpresa Porque ya el Ministerio Público En conjunto con la dirección del cuerpo de policía del municipio de Miranda La cual yo dirijo Ya había adelantado algunas informaciones importantes Para que el Ministerio Público prosiguiera su trabajo de investigación En este sentido, vamos a informar Que se realizó un procedimiento por la vía ordinaria Se le había informado al Ministerio Público El Ministerio Público ya venía trabajando lo sucedido Acuérdense que todo tipo de trabajo que realiza la policía Lleva una diligencia Y la diligencia generalmente se remite ante el Ministerio Público Que es el órgano rector de las investigaciones penales Que pueden suceder en cualquier organismo de seguridad Con respecto a esto Bueno, el Ministerio siguió prolongando Y las diligencias Para seguir buscando la responsabilidad individual De cada uno de los participantes Si los hubiese Pero sin embargo, por el otro lado También nosotros, a través de la oficina De lo que son las desviaciones policiales De la ECA También se aperturó una investigación En contra de los funcionarios Para indagar sobre las individualidades O las responsabilidades de cada uno de estos funcionarios Nosotros estamos abiertos a facilitar Como de efecto lo hemos hecho Todas las diligencias necesarias Que requiere el Ministerio Público Porque también somos los más interesados De que esto se pueda esclarecer como debe ser Pero repito, el Ministerio Público Ya tenía días trabajando Lo que es la situación de procedimiento Vamos a esperar que sea el Ministerio Público Que determine las responsabilidades Pero también nosotros También obligados a colocar A disposición a un funcionario actuante Ante el Ministerio Público Como así de efecto Se practicó la previsión Aquí los tenemos Ya fue colocado el Ministerio Público En el día de hoy, jueves O el día de mañana Cuando así ya lo solicite el Ministerio Público Para ser presentado ante los tribunales Así se procederán El Ministro de Seguridad Pública De Panamá, Juan Manuel Pino Señaló que Panamá abordará el tema migratorio Como problema de seguridad nacional Y advierte que se estarán tomando medidas contundentes De este hemisferio occidental Porque los daños que estamos sufriendo Van a costar, son irreversibles Como se ha dicho Y Panamá Ha tomado la decisión De transformar este problema humanitario En un problema de seguridad nacional Por los efectos que nos está dejando Esta migración Y es por eso que el día viernes Una comisión de gobierno De seis ministerios Estaremos en el Darién Evaluando Porque próximamente Se estarán tomando medidas Y acciones contundentes A este tema A este tema Que nosotros hemos manejado Responsablemente La República de Panamá Lo hemos manejado Responsablemente Y humanitariamente Y ustedes lo han visto Como los esfuerzos Porque no hay día De descanso del Darién Al momento que Llegan estas personas Moribundas Y con afectaciones Del trayecto En la jungla Del Darién Así que le agradezco A ustedes Este mensaje Le estaremos comunicando Una vez Lleguemos De la gira De trabajo Y las próximas Tomas de decisiones Que hará el gobierno Nacional En cuanto A este tema Recuerden Darién No es una ruta Darién Es una jungla A esta manera Hemos llegado Al final De la emisión Meridiana De su noticiero Que pasa De hoy Viernes Primero de septiembre Les recuerdo Una vez más Que nos pueden Seguir En nuestra cuenta En Instagram Como Raúl Para más información Y en mi cuenta Personal Como Arroba Greysmar Navas Y les hablo Greysmar Navas Hasta una próxima Emisión Viernes 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 Viernes